Hay muchas denuncias de tarjetas de créditos y de compras online. Las tarjetas de créditos son a veces débitos que la gente no sabe de dónde, que no han sido autorizados y no saben ni siquiera de qué se tratan. Tratamos de hablar con los bancos para que nos den un... que a veces ni siquiera nosotros las conocemos, las empresas que les descuentan a los consumidores, tratamos de que nos informen quiénes son y así hacer los reclamos directamente a ellos o al banco. Y después, por último, tenemos reclamos de compras online, compras que no llegan, precios que se han cobrado en su totalidad y bueno, tenemos reclamos bastante de eso. Yo siempre digo que se asesoren si la empresa existe, si es un particular, es más difícil en el sentido de la defensa del consumidor, lo tienen que hacer vía judicial. Yo siempre digo que se asesoren y que sea una empresa reconocida, que esté inscripta y bueno, y los portales no es que no va a tener ningún inconveniente porque hemos tenido inconvenientes, pero es como que es más factible que te lo solucionen, exacto. Sí, sí se solucionan. Algunos casos, otros ahora en pandemia estamos negando bastante, pero bueno, sigue todo su curso y lo que no se pueda solucionar acá se va al área jurídica de Córdoba. Nosotros como dependemos de la delegación de Córdoba, nos dieron una orden que trabajemos tres días a la semana en la oficina, en la delegación, los otros días estamos trabajando en nuestro domicilio. En esos días a la semana también tenemos personal reducido con todo esto de la pandemia y el horario es de 9 a 13 horas. Son lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 horas y estamos tratando de no recibir gente en la delegación para no tener contacto y bueno, por el tema del contagio de acá en Belville. Si pueden hacer los reclamos, les voy a pasar un mail, así mandan el reclamo ahí, toda la documentación y un relato de los hechos. El mail sería consumidorcdbelville.com y nuestro teléfono es 416-330. Voy a repetir el teléfono por si no se van a acordar del mail, me llaman ahí y yo se los paso, el mail es 416-330. Y bueno, para aquellas personas que no manejan mail y, bueno, estas cuestiones a horas nuevas de la tecnología, se pueden llegar a la delegación, los vamos a atender por supuesto, pero bueno, tratamos de evitar que vaya la menor cantidad de gente por todo esto hasta que pase esta problemática de la pandemia. Gracias. 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 Gracias.